Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox Es increíble que me haya tapado con el nombre de mi propio canal Pero bueno, estamos de nuevo en Mutants Y lo habíamos dejado en básicamente esta zona Ya examiné cada una de las tiendas, realmente no es necesario visitarlas todas Lo que sí es importante es la parte del bar Lejía Así es Bueno, como ya habrán leído, a él es el quien le tenemos que llevar las cosas raras que nos encontremos de la humanidad De estos, el que yo veo más conveniente ahorita es este Pues nos va a permitir aprovechar mejor la chatarra, que es la moneda que maneja el juego Con esto lo más seguro es que podamos aprovechar lo siguiente Bueno, la mejora que tuvimos nos permite tener un descuento con ella Lo cual nos va a permitir tener mejor equipamiento con un 20% de descuento Eso quiere decir que es como si todo lo que consiguiéramos en el exterior tuviera un bonus Lo cual creo que es muy buena idea para empezar De hecho, ahora eso estaba en 150 Ahora sí lo podemos adquirir con 120 Y este es un arma que sin duda sí quiero Perfecto Ya tenemos una nueva arma disponible Y de hecho se nos desbloqueó esto Eso no estaba según yo Pero bueno, eso es lo que podemos conseguir más adelante Y una vez teniendo eso, vamos al taller Aquí podremos hacer las mejores del equipo Esto fue rápido Bueno No quiero desaprovechar la oportunidad de tener un arma Que de hecho es la única Que es silenciosa Así que vamos a hacer una pequeña mejora Módulos de daño, no Visores Efectivamente Esto es lo que nos interesa ¿Qué más? Módulos de daño Tal vez 20% Mejora lo de crítico Y 50% de probabilidad de quemar a los enemigos No creo que para ser discreto sea necesario quemarlos Sí mejora el crítico Pero no creo que sea necesario quemarlos Tal vez para eso es mejor la escopeta Sí, sin duda Esto es lo que necesitamos Al escopeta puede generar fuego Lo cual está muy bien Y todavía no tenemos lo necesario para mejorar las armas Pero Ya tenemos algo Esto es una clase de sniper La verdad es que no lo he probado Así que Lo veremos dentro de poco Con el anciano no hay nada Así que no tiene caso Y bueno Vamos a la zona Ok Podemos escoger Donde queremos caer No Esto supongo que significa Investiga la cabaña El arco es donde estamos No No estoy seguro Si podemos escoger Pero vamos a las afueras Sí Así de paso Podremos revisar Si dejamos algo atrás El vapor de las granadas De huma Apaga el fuego Mira Dato muy importante Tengo entendido que aquí De hecho se puede desmantelar O destruir Casi todo Ok La primera parte No es que dejáramos mucho Ahora sí Ya estamos en la sección De la misión Bien Esa es la actitud Bien Bien, bastonete el cerdo, una gran altitud. Por aquí, bien. ¿Chatarra? Chatarra. Pudimos haber regresado de hecho a la base porque encontré más modificadores de armas, pero creo que no es necesario. Creo que podemos subir unos cuantos niveles aquí. Nada más que la música me está diciendo algo. 1, 2, 5. Ok, no me puedo ocultar aquí. Ok, regresará. Más bien, tienen que regresar, ¿no? Supongo, espero. La ventaja es que tenemos un francotirador. Bueno, lo que aparenta es ser un francotirador. Ok, voy a salir y a ver si puedo encontrar la mejor posición. Ok, no aparentemente. Ok, pareciera que desapareciera. Mmm. Ahí está. Ese es uno. ¿Dónde está el otro? El otro debería estar aquí. Ahí viene. Bien, ya sabemos cómo es esto. Tenemos que llegar de sorpresa. Activar. Genial, no lo va a matar. Pero bueno, tenemos que enfrentarnos. En algún momento tendremos que pelear, así que... Sí, lo hice. ¿Qué piensas de eso? ¿Eh? Ok, le di. Ok, hice zoom. Quiero activar, pero por supuesto que quiero activar. Vamos a poner guardia. Porque aparentemente son de ataque cuerpo a cuerpo. Y ahí está la guardia y falló. Eso sí fue bastante grave. Tal vez no estoy listo para esto. Primero empezamos con el pato. Necesitamos acabar con este cuate. X. Es para el arma. ¿Lo lo mató? Así que estuvo mal mi... No. Ese sí. Tal vez no es necesario usar la escopeta. Ok, tenemos al perro. ¿Qué es lo que nos ha hecho? 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 Ah... Ah... Ok, ahora sí. Escopeta. Para dar. Vamos a intentar acabar con este. Por favor. Ok, no lo mató. Pero el fuego sí. Eso estuvo cerca. Ok. Esto dejó de ser tan fácil. Vamos a primero checar lo de los niveles. Mutaciones. No, este es el que queríamos. ¿Verdad? Ah, tengo tres puntos. Dentro de poco tendré este. Vamos para atrás. Nuestro buen chico, el otro, el cerdito. ¿Cómo vamos? Sí, sin duda sí. Un punto más de salud le va a ser bien. Las mutaciones a lo máximo. Este es otro que tal vez más adelante. Vamos a ver. ¿El arma secundaria lo podemos cambiar? Sí, pues el rifle está excelente. Y al otro, el gran doleón, le vamos a cambiar esta arma por esta. Creo que está bien. Ya tenemos más. Oh, wow. No estoy seguro si realmente deberíamos seguir avanzando o deberíamos descansar. Creo que aquí está excelente este cuate. Y vamos con nuestro buen sniper. El chico de la ballesta. Nada más que no creo que... Se toma todo, pero no hay secretos. ¿Dónde están los secretos? Los que en el norte encontrarán a Hammond y arreglarán los secretos de su cabeza. Hammond nos dirá nos lo que es para el malo. El malo es para nosotros. ¡Todo todo! Ok. Empezamos a ver movimiento. Quien podríamos matar directamente es el de nivel 5 incursor. El chamana es el que no podríamos acabar. Vamos a esperar un poco. Porque podríamos... Exacto. Atacarlo fuera de su zona. Ativar. Vientos. Es la silenciosa así que vamos a disparar el arma. Vientos. Y tenemos uno menos. Chatarra. Excelente. Más chatarra. Muy bien. Bien. Vamos por... El otro. No se ve tan difícil. Lo que sí estoy notando es que hay un cazador de nivel 5. Pareciera que el chamán es uno de los duros. Pero eso no lo tengo claro. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Emboscada. ¿Cuánto tiene esta? Daño 5. Aparentemente esta es más poderosa así que... Y aparte tiene dos tiros. Tres tiros, perdón. Entonces vamos. Cobertura baja. No, pero por supuesto que sí. Ahora. ¿Qué pasa si usamos este? 50%. Creo que lo ideal sería no utilizar... Está bien. Utilizaremos esta. Aunque tengo correr y disparar. Ok. No, no me deja moverme. Sería... Si acciono sería en este momento. No me deja... Sí, en definitiva no puedo correr y disparar. Solo es una acción. Ya se contaría como dos. Así que vamos a disparar el arma. Esperemos que lo derrotemos. Bien. Sí, derrotamos. ¡Esto fue increíble! Sí, claro. Sale el otro. Ahora supongo que sí tendría la posibilidad de correr y disparar. Obviamente necesita una mejor cobertura. Sí, aquí tendría cobertura llena. Y... Vamos a la acción. Ok, él sería salvador ahorita. ¿Por qué no puedo? Obviamente necesito hacer una acción tras gastar todos sus puntos. Ah, ok. Primero tengo que avanzar. Un poco tensa todo esto, porque si no lo gestiono bien, ahí tendría solo la X50 y la X50. Aquí vamos a caminar. Sigue sin permitirme. Si yo intentaré atacar ahí, tengo... Sí, sí podría. Vamos a intentarlo. Bien. Ok, me la jugué un poco ahí. En algún momento tendré que buscar cómo funciona correr y disparar, porque si no, esto va a ser peligroso. Uff. Ok. Todos vivos. Creo que el pato ya puede tener su habilidad. Modificador de arma encontrado. No atún pen 30. Más un daño crítico adicional. Más 20%. Probabilidad de neutralizar enemigos robóticos. Ladrillo energía del enclave. Al equiparse en un arma, hace que tenga probabilidad de emisir proyectiles eléctricos que pueden causar daño adicional a los enemigos mecánicos. Ok. Vamos aquí. Mutaciones. Sí. Ya lo tenemos. Bien, chicos. Suscríbanse por el pato. Veamos el cerdo. Ya podríamos tener más salud. Pues vamos por eso. Vamos a recolectar todo el botín. Un botiquín. Mira lejos. Bonitos nombres. Este artefacto parecido a un tubo. Permite a quien lo usa ver de cerca objetos lejanos. También se puede usar como arma si estás en apuros. Ah. Este es el Farlooker Hammond. Vamos a traerlo a PrEP antes de que los ghouls lo toquen. Este nombre es todo malo. Debería ser un pequeño fuego. Porque cuando miré en ello, todo empezó a... Ok, ya saben. Aquí pueden ponerle pausa y leer esto después. Hmm. Aparatos rotos. Y atarra. Ok. Recoger pila de las notas. Recoger pila de notas. Perdón. Zongulz. Strip this cabin clean. Almost everything useful was gone. But it's a good thing. Ghouls can't read. They ignored the diary hidden inside Hammond's desk. Hmm. Ok, la ventaja de la aventura. Me and Tux aren't big readers either. But we look for answers in the diary. And all we get is more questions. I like the animation, like the animation. Hammond writes how he found the crash machine near his cabin. He's convinced the machine was sent as a message from a mythical place beyond the zone called Eden. Where everybody's happy and safe. Of course, with the case of the war. Hammond sees another machine fall north of here. He takes his stalker crew up there to find it. I close the diary. Here's the problem. Eden's a fairy tale. Some bedtime story mutants believe in. So they can get to sleep at night. So either Hammond is onto something or his brain's got the rot. And he's about to kill a bunch of good stalkers. Guess where you gotta find out. Me and Tux have to go north. Farther from home than we've ever been. It's dangerous. Tux thinks I'm crazy to press on. I don't disagree with him. I love the dark. I swear what is this and it's a sweet cat. I don't care about some stupid Eden. But we need to find Hammond. And if he's going north, we're going north. If he's going north, that makes him a grade A certified looney. No one goes up there, Borman. And what's with those two stalkers he took with him? They should know better. They're following orders. Just like us. The Ark can't run without Hammond, so we're bringing him back. Especially with ghoul packs coming this far south. I wonder what they're planning. The ghouls are too dumb to plan. Someone's pushing them down here. I feel it in my feathers. Wow, check this thing out. It must have crashed. Look at this symbol on the side. It's like a star. I'm happy that you took on this mission to find Hammond. As you go deeper into the zone, questions will arise in your heads. Ask yourselves, how this world became a wasteland. I'll tell you. A long time ago, a strange disease sprang up in a city not too far from here. A vicious disease. The eyes of the victims would go red. They would bleed from their ears. Hence its infamous numb to bloom. The Red Plague. Within 40 years, the plague destroyed most of the human race. A quick rake of death scraping across the face of the planet. It was nature's revenge. Revenge against the greed. The arrogance, the egos of humans who thought they were gods. We call these fools the ancients. We don't worship the ancients like the madman in the zone do. Because our salvation doesn't depend on fools gods who live in the heavens. It doesn't depend on the mirage of paradise beyond the zone. Well, it's basically the mutants that we went to find. Our salvation depends on us. Us, us means humans and mutants together. And as two of our resident mutants, I bet you wonder who you are. Where you come from. I wonder too. We all do. When I found you in the zone, you were shivering, naked. Memories completely wiped. We took you in, talk to you, and now you serve us as our hunters, our trackers, our warriors. We are in that it to you, stalkers. Never turn on each other. Hear me? Okay. Thank you for letting this old man ramble. Go in peace, stalkers. Let's save. Pull up a stool, stalkers. Spacio granada extra, aumenta el tiempo de desangrado del equipo en dos turnos. Aumenta el tiempo de desangrado. Parece ser como algo negativo, no entiendo realmente esto. Y esto, mañana, más uno de daño de fuego, los hoteles molotov. Supongo que esto podríamos agarrarlo, más que el de mula. Pero bueno. Nada. Vamos con el sol desangrado. Ahora averiguaremos de qué es. Later, stalkers. Good hunting. Y ya podemos... Bueno, ya me di una vuelta ya por todo el mapa. Y pues no encontré gran cosa. La verdad es que regresar a los mismos puntos no hace que aparezcan de nuevo los enemigos. Y regresar a la base principal tampoco te regenera toda la salud, así que... Vamos a tener que ir avanzando por el nuevo mapa. Pelotón. Mapa. Inventario. Ganada de humo. Y yo creo que está bien tener una de molotov. Usar botiquín. No estoy seguro si quiero usar el botiquín aún. Vamos a ver mutaciones y le puedo subir todavía más la salud. Tendría que subir dos niveles. Híjole. Pues bueno, vamos. Los antiguos abandonaron el matepods tras la caída y los ghouls han podido reprogramarlos y ponerlos a su favor. Bueno, supongo que eso quiere decir que nos vamos a topar con máquinas. Es chistoso porque yo no vi nada. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Dux y él es Bormen. ¿Hola? Como el único que viajando Dux y Bormen en todo el arco. ¡Vale! Eso es divertido. Creo que me has equivocado por alguien que le da un Dux. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Estás parte de tu equipo o qué? Bueno, eso va a ser una respuesta muy fácil. Ahí hay un enemigo. Tal vez sería buena idea ir a enfrentarlo. Y yo creo que sí. Y aparte chatarra. Ok, ya saben, pueden poner pausa en el video y continuamos. Sí, sabía que había más cosas acá. Nada por aquí en el agua, nada. Pues subimos. Y seguimos subiendo. Y seguimos subiendo. No creo que no queremos a Rodhead por ahí para llamar a sus amigos. Vamos a seguir aburridos. ¡Hey! ¡Estás en el truco! ¡Ugly face! ¿Ves algo ahí? ¡No! ¡Hay algo ahí! ¡Es la zona! ¡Y no me hagan un gato! ¡Vale a vosotros! ¡No puedo mirar mi face! ¡Es mi face! ¡Vale a vosotros! ¡Vale a vosotros ahí y busquen a los intruders! Que ese es de nivel 10 pero no es tan fuerte. ¿Qué me voy a arriesgar? El problema es que no lo mata Dispara en la rodilla De todas maneras, quita salud Eso está excelente Yo creo que sería buena idea Aprovecharlo mejor con el duro Vamos a disparar con esta Activar Vamos a utilizar el otro rifle Ese mero El enemigo te ha oído Bueno ¿Sigo teniendo mis dos acciones? Sí, yo creo que acercamos a este bebé ¿Y cuál es el que tiene mayor distancia? Este es el más fuerte Vamos a poner en ocultarse No, guardia Ok, ese cuate de allá ya nos vio Ok, son bastantes Oh por dios, son muchísimos El chaman solicitó refuerzos Esto no pinta nada bien ¿Habrá manera de que podamos escapar? Oh wow, eso se pone Se pone muy intenso Ok, eso fue bastante brutal Yo creo que lo vamos a volver a empezar E intentaremos tener más cuidado esta vez Con los enemigos que vamos a ir enfrentando Ok, bueno Volví a pasar otra vez Toda esa historia Hasta este punto De nuevo tengo a estos tres personajes Y la intención es explorar El otro camino Creo que lo podemos matar así ahorita Vamos a ver Primero dispara el arma silenciosa Luego vamos a activar La otra arma silenciosa Y luego vamos a activar A este cuate Ah no, otro perro más por aquí Oh sí, hay más enemigos Aparentemente nada más Un perro más De hecho nos podemos acercar Creo que sí podemos matarlo Vamos a intentarlos aquí Es la cada arma que tiene Más daño Seis No, vamos a cambiar No, vamos a cambiar con la chica Porque la chica podría matarlo Vamos a ver Excelente Vamos una vez Aquí ya vimos que El y los niveles Son muy importantes Dice que tiene Dos puntos disponibles Esto que significa Amplifica el alcance De lanzamiento De tres De manera permanente Eso es con las granadas Yo creo que sería muy bien Este Efectos de área Impide que el enemigo Se mueve durante un turno Eso está muy bien Vamos a tomarlo Dos puntos No tienes nada disponible Y un punto Tampoco tienes nada disponible Los enemigos Con calavera roja Son muy duros de pelear Y necesitas más práctica Para En esa zona Para abatirlos Ok Me quedó clarísimo Tiene daño cuatro Si tiramos dos granadas Básicamente estamos Casi matándolos Problemas que no tenemos Tantas granadas Veamos Molotov Un monstruo Ganada de mano Solo tenemos dos granadas De mano Y una molotov Guardar partida Está inhabilitado Así que esa trampa No la vamos a poder hacer Ok Pues es hora Activar Activar Igual granada Pero tú vas a asar La granada De mano Mientras Abarca Todos Los que puedas Ahí abarca Todos Perfecto 15 Cuate Cuidado Cuidado Puede Puede que el fuego Los mate Puede que el fuego los mate Ok Se murieron los perros Jefe house Me defendió la armadura. Olvida lo de la armadura. Médico. Obviamente no queremos que nos detenere. Hay que perder un poco de cobertura, pero... ¿Qué, qué, qué, qué? Oh, no, 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 no. Acabo de perder un turno a los bestias. 75. Ok. Realmente le quiero dar a ese cuate, yo creo que no. Una más. Ah, importante ese detalle. Cerca de morir. De hecho, va a morir con el fuego. ¿Va a despedir? Sí. Bueno, pero tiene bastante salud. Por favor, mátalo. No, pero lo tumbó. Ah, eso le dio. Ah, eso le dio. Care unit inbound. Reinserting intestines into patient's body cavity. Happy to help. No creo que ataque, ¿verdad? Ok, huyó un poco. ¿Por qué no puedes disparar el arma? Dice que nada más tengo una acción. Ah, esto me desespera un poco. Ah, esto me desespera un poco. Dos turnos. Vamos a ver qué pasa. Oye, ¿ahora sí ya puedo atacar? No, todavía no. Creo que por lo menos puedo. Voy a hacer guardia. Va a tirar de verdad. A ver, queridísimo, cuate. Sí, esa sí tiene munición. Vente para acá. No. Este. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, sigue haciendo el pato. Sí. Vamos a intentarlo. Ok, falló. Ah, qué error. Ok, ahí tenemos cinco turnos. Tenemos dos y son solo tres. Ah, bueno, se quemó. Por favor, no falles. Lo siento. Tenemos vida suficiente. Vamos con este. Ok, ya parte falla. 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 Uuuh, qué bueno que salimos. Ok, sigamos explorando todo esto Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy Espero que el juego les esté gustando tanto como a mi Nos estamos viendo para un próximo episodio Hasta pronto